Pedro Cuidado Putos perros de mierda Tengo todas las zapatillas llenas de las cacas de los perros Hijos de puta Todos los dueños no limpian las mierdas Cabrones, los voy a denunciar a todos Era perfecto Paseaba por la calle Respirando Aire fresco Acatero Salude Y un pequeño Parque un cante A las flores Me acercaba Y una sorpresa Me esperaba Una Caca Yo pise Una caca Vaya Grande Vaya Siempre pisa caca Creo que me estoy Coviendo loco Siempre hay Cacas Tan de toco Es que me cabreo Siempre he visto cacas ¿Por qué no las veo? No logro entender Cómo puede suceder El olor De mis zapatos Mata los Escarbajos Una Caca Yo pise Una caca Vaya Grande Vaya Siempre pisa caca Creo que me estoy Coviendo loco Siempre hay Cacas Tan de toco Tan de toco Necesito Un Siquiatra Si miro El Espejo Siempre veo caca Vuelo lo que huela Vuelo lo que huela Solo huelo mierda Solo huelo mierda Gracias A la caca Mi vida es Una mierda Una Caca Yo pise Una caca Vaya Grande Vaya Siempre pisa caca Creo que Creo que Me estoy Coviendo loco Siempre hay Cacas Tan de toco Padre nuestro Que estas En los cielos Salí descalzo Esta mañana 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 Y tengo mierda Entre Mis dedos Era blandita Y Calentita Ahí Y Ahora Ni Dios La quita Los perros Y Los gatos Se la comen Pa Lamentazos Una Caca Yo pise Una caca Una caca Vaya Grande Vaya Siempre pisa caca Creo que Me estoy Coviendo loco Siempre hay Caca Cacas Tan de toco La mierda Me Rodella Salucion Yo no lo sé Sorte de la Azotea Salto Sambre Asfalto Y Caigo Sambre Mierda No hay Manera No hay Manera La mierda Me Rodella Una Caca Yo pise Una caca Vaya Grande Vaya Siempre pisa caca Creo Que Me Estoy Coviendo Loco Si Siempre Ey Cacas Tan de toco Putos perros de mierda Me llenan todas las zapatillas De mierda Que asco Todas las cacas Por todos los lugares Putos dueños de mierda Los voy a denunciar a todos Cabrones Si